Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, es un vídeo básico porque nos gusta de vez en cuando, no solamente hablar de las IKOs y las cotizaciones y demás, que es lo que a la mayoría les interesa, es un vídeo básico de cómo funciona Ethereum y los tokens ERC20. Que también está bien que nos veamos, pues, cómo se está estructurando el nuevo sistema, ¿vale? Bien, ¿la base cuál es? La base de los tokens es primero entender qué es Ethereum como tal, ¿vale? Ethereum como tal es una plataforma descentralizada sobre la cual se ejecutan los contratos inteligentes. ¿Esto qué significa? Como dice bien el artículo, que no es una moneda digital, ¿vale? La moneda digital nativa de Ethereum son los Ether o el ETH, que es el actual, o el ETC, que es el clásico del hard fork que ocurrió hace unos meses, ya bastantes meses. Entonces lo que tenemos es un pedazo de código, sistema de código, sistema de programación, sobre el cual, pues, se pueden automáticamente hacer programas, contratos inteligentes. Como, por ejemplo, transferir automáticamente la propiedad de la vivienda a un comprador y los fondos para comprarla a un vendedor, sin necesidad de que haya una tercera parte. Necesidad de un notario, sin necesidad de un banco, sin necesidad de nada. Eso es la base en sí de Ethereum. Ethereum, contratos inteligentes, una aplicación para desarrollar contratos inteligentes. Ya está. Como decía alguien por ahí, un Excel, una hoja de cálculo. Perfecto. Bien, ¿qué es el token? El token es la representación de algo. ¿Vale? Es una virtualización de algo. Por ejemplo, en la blockchain un token representa un activo financiero o un activo digital. De igual forma que las fichas del casino, que yo creo que es lo más parecido, representan al dinero fiat. Tú no vas apostando tus billetes de 100 dólares, sino que apostas tus fichas, los tokens. ¿Vale? Vas al casino, entregas tu dinero fiat y te dan los tokens. Que es básicamente las fichas. O sea que tampoco hemos inventado nada. Realmente ya existía. Entonces, sabiendo las dos cosas, los tokens de Ethereum son activos digitales que se construyen encima de la cadena de bloques de Ethereum. Es la capa superior de esta cadena de bloques de Ethereum. ¿Por qué lo hacen? Porque los desarrolladores se benefician de la infraestructura ya existente, que sea el core, que sea el sistema operativo Ethereum, para construir sus aplicaciones. En lugar de hacer directamente ellos el sistema operativo, la cadena de bloques totalmente desde cero. Entonces aprovechan la cadena de bloques de Ethereum para desarrollar sus aplicaciones. Y a su vez, estos tokens fortalecen el sistema. ¿Por qué? Porque incrementan la demanda de la moneda de Ethereum, que son los Ethers. Que es la necesaria, que esta moneda es la que utiliza, es el gas que se utiliza para impulsar los contratos inteligentes sobre los que se emiten los tokens. Entonces, ¿estos tokens qué representan? Bueno, pues representan cualquier cosa. Por ejemplo, en Digits, que es un token de Ethereum, es oro. ¿Vale? En Golem es la moneda que se utiliza para pagar las tarifas de transacción. ¿Vale? Y en cualquier caso, pues los tokens pueden representar lo que sea. Pueden estar casas, acciones, bonos, cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Vale? Simplemente es una representación. Y luego, las propiedades de cada uno de estos tokens están sujetas a la definición de los mismos, como se hayan definido. ¿Vale? Por ejemplo, pueden ser usados como medio de pago para hacer a una red, o una red de gobierno descentralizado sobre una organización. Hay muchísimas posibilidades. ¿Cómo se suelen sacar los tokens? ¿Vale? Hay muchas criptomonedas que no son criptomonedas como tal, sino que son assets, que son tokens. Pues se suelen sacar a través de una oferta de moneda. Una IQ. En este caso, una IQ de tokens. Los creadores lo que suelen hacer, que hay miles, están llegando... Bueno, miles, estoy exagerando. Pero decenas de IQs están llegando diariamente, semanalmente, al mercado de las criptomonedas. Entonces, emiten estos tokens, ya hemos hablado de algunos, a cambio de que hagan de recibir ethereums o bitcoins u otras criptomonedas. Yo te entrego los tokens y tú me envías tus theters, tus bitcoins o las monedas. Ahí te verán, hay monero, dash, little coin, etc. Hay bastantes opciones. Puede haber un suministro fijo de tokens, puede haber un suministro variable, etc. Vale, esto está en la definición, es muy abierta. Simplemente, lo único que tendrán como respaldo son los ethereums y los bitcoins recaudados. No hay ningún requisito de distribución. Lo más interesante es que, como se hacen aplicaciones descentralizadas, pues que sean estas fichas, estos tokens, los tengan cuanto más gente mejor. ¿Y ahora qué es el token ERC20? Bueno, pues el token ERC20 es un estándar que garantiza que haya una operación o una interoperabilidad entre los diferentes tokens. Este token ERC20 simplemente es un subconjunto de tokens de Ethereum que se ajustan a determinados estándares. Bueno, aquí tenemos el abstract, el token estándar, ERC20, el token estándar, el abstract, la motivación, el total supply, el balance, el transfer. Es decir, aquí está todo. Los eventos. Transferir de una dirección a otra, tanta cantidad, permisos. O sea, aquí tenéis todo en GipHat, tenéis perfectamente definido cómo está hecho el token. Es muy sencillito, es del año 2015. Cantidad total, el balance que se mueve de un sitio a otro, la dirección destino, dirección origen, transfer, transfer front. O sea, que aprobado, permisos, eventos, o sea, que está todo como muy fácil y muy simple. Y tenemos el NTH News, nos explica básicamente el protocolo, ¿vale? Simplemente lo único que nos viene a decir es que tampoco nos complicamos la vida, que esto es un token estándar, ni más ni menos que eso, de Ethereum, que tampoco es nada complicado. Porque a la definición es que es súper sencilla. O sea, que al final es algo bastante sencillo de manejar, ¿vale? Aquí está la persona, Prostman, el que nos lo ha enseñado. Bien, entonces, el desarrollador que coja estos parámetros, estos estándares, pues tendrá, le permitirá hacer las siguientes acciones, ¿vale? Obtener suministro total de tokens, ya hemos visto la función, obtener saldo en la cuenta, transferir y aprobar, ¿vale? ¿Qué más permite, eh, qué nos permite además? Bueno, pues nos permite interactuar con otros contratos inteligentes y otras aplicaciones que utilizan el mismo estándar, ¿vale? O sea, los tokens que con algunas, no todas, de las funciones estándar se consideran parcialmente compatibles y podrían interactuar con los tokens ERC, ¿vale? O sea, que básicamente nos permite interactuar con este token, una aplicación puede actuar con otra que utilizan, sobre la red de Ethereum, que utilizan esta forma o este estándar de activo, ¿vale? Sirve para interactuar. Con lo cual podemos cambiar tokens de la aplicación 1 por tokens de la aplicación 2, porque al final su base es Ethereum, así que no tiene mucho más, su base son los ETH, son los activos depositados. Entonces, ¿por qué se necesita este token estándar? Pues por lo que estamos diciendo, interoperabilidad. Si todos los tokens creados dentro de la red Ethereum utilizan el mismo estándar, se pueden intercambiar unos con otros. Y podrán trabajar inmediatamente con aquellas aplicaciones descentralizadas que usen el estándar ERC-20. Con lo cual yo puedo quitar mis tokens y sustituirlos por otros tokens similares. De alguna forma puedo intercambiar, puedo moverme, puedo facilitar el cambio de una aplicación a otra. O sea, todos utilizando el mismo estándar. Además, evidentemente tenemos el mismo tipo de funciones, que es lo importante. Si ya de antemano, cuando vaya yo a hacer mi proyecto, ya sé cómo funciona el token, pues puedo integrarlo fácilmente dentro de mi proyecto sin cometer errores. Además, si varios tokens se comportan de manera similar, entonces, haciendo lo mismo con las mismas funciones, una aplicación descentralizada puede actuar más fácilmente con estas submonedas. Al igual que sucede con el Bitcoin y con Ethereum, todos estos toques se pueden rastrear dentro de la blockchain de Ethereum. O sea que estos toques de Ethereum son unos contratos inteligentes que viven dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Y bueno, por último, evidentemente, muchos proyectos se apalancan en esta cadena de bloques de Ethereum y utilizan este estándar para emitir sus fichas. Los tokens de muchas aplicaciones utilizan este estándar. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque Bancor utiliza un token avanzado respecto al ERC20. Pero bueno, otros utilizan este modelo. Primer paso, explicar el concepto token, que evidentemente la base son la cadena de bloques de Ethereum, pero hay una especie de respaldo. En base, para emitir estos tokens tienes que tener un respaldo en tus Ethers o en tus Bitcoins. Principalmente en tus Ethers, que es el gas. Me parece bastante interesante, bastante chulo el modelo, porque al final es una especie de, digamos, de obtención para mi proyecto de una serie de Ethers, de Bitcoins o de otras criptomonedas. En base a eso, eso los almaceno, los guardo y en base a eso genero mis tokens. Pero estos tokens son intercambiables por otros tokens que utilizan el mismo estándar. Con lo cual, de alguna forma, me voy a poder mover e interactuar dentro de la cadena de bloques de Ethereum con otros proyectos. Así que creo que merece la pena. Y luego, en cuanto a definición, aunque no somos expertos, Pues aquí tenemos la cantidad total, el balance, la transferencia, transferencia desde, aprobación, permisos y todos los eventos. Y la verdad es que es bastante sencillito de manejar. En fin, un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!